Es que tiene que cambiar radicalmente el resultado del combate Asuka, Asuka va a ganar Es la nueva campeona Fue una mina de Slam de Olday Aquí está la ganadora Qué gran momento para Asuka Carlos Por la gran cantidad de golpes que sufrió Tienes toda la razón Pero sabes qué De alguna De haberlo hecho limpiamente Que no hubiese ningún tipo de punto negro en su historia Una competencia de marcas Aquí hay una venganza Rampante Hay lágrimas En los ojos de Asuka, qué emoción Y sé que ganó mucha de este tipo Usada contra las dos, contra el hombre y contra la reina Pero este no era el momento Porque para mí, repito, la más perjudicada Un broche de oro En este combate histórico Triple amenaza con pesas, escarales y sillas Dos pero año nuevo 2019 ¡Suscríbete al canal!